Toma mi amor Ay, te voy a extrañar, te voy a extrañar Ni siquiera te va a reposear Porque ella es así Yo no te quiero No, yo ya no te quiero Mañana traeré una nueva competidora Rosangela Rosangela, no quiero decir esto pero Ponte tu uniforme, Guerrera Pero Michi, tal vez ella siente mal la camiseta No, no te metas, no te metas Ella siente mal la camiseta que tú No, ya, 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 un ratito Yo estoy sintiendo que ustedes no me quieren en su equipo Sin embargo, esto es un trabajo y hay responsabilidad Entonces a mí tampoco no me gustaría Que ella, bueno pues, ¿qué podemos hacer, Zahid? La vive, tú no, tal vez No, tú no sabes Tú no sabes No, Zahid, Michelle vive por la camiseta En el equipo hay que esté Yo veo que la vive Rosangela Hasta se pone a llorar No, 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 un ratito El hecho que yo no llore No quiere decir que esté muy contenta de ir al equipo Ojo, somos diferentes personalidades Yo no ando llorando ¿Ok? Eso no me hace menos sensible Pero tendrían que tomar en cuenta No me hace, tú no sabes ahí Tendrían que tomar en cuenta Que la chica quiere estar en el combatiente Pero igual va a perder su trabajo ¿No entiendes? El programa respete eso Justo hoy en día A ver, piérdelo tú pues Dale tu culpa a alguien más Gente que quiera la camiseta Por eso está Zumba Por eso está Pantera Por eso está Israel Porque son personas que sienten la camiseta de combatiente Si Rosangela lo siente Déjenla ser combatiente Porque la tiene que obligar a estar en un equipo donde no quiere Sigamos con lo que venimos haciendo La identidad de cada equipo Si Michelle quiere ser guerrera Déjenla como guerrera Si Rosangela quiere ser combatiente Déjenla como combatiente ¿Por qué la tienen que obligar? Tahiti, ¿por qué defiendes tanto a Rosangela? O sea, ¿qué onda ahí? Porque el tribunal en un momento te pidió Que eligieras entre Melissa y Rosangela Y no pudiste decidir por ningún otro lado No, es que yo no soy quien para elegir Quién se queda o quién se va Yo simplemente estoy siendo una voz por Rosangela Por los chicos que quieren estar en el equipo Es así de simple Entonces no agarras el micrófono para defender Pues, ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo defender a alguien de mi equipo? ¿Por qué no podría? Tahiti, a ver De verdad yo no entiendo lo que sé Por algún lado estoy de acuerdo contigo Con que la persona que quiere estar en un equipo Tiene que hacerlo Por otro lado, cuando tuviste la oportunidad de hablar Ok, ya, ya, ya Cerca de Rosangela se va a zona de reserva No, 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 no Sí, que vaya Es lo que corresponde Es lo que corresponde ¿Qué te pasa? No quiere venir a los guerreros Y no inquieto por qué Si no le hemos hecho nada Rocha Tiene que ir a zona de reserva Es lo justo No queremos que te vayas a zona de reserva Preferimos verte con uniforme de guerrero Pero que sigas acá en el estudio De verdad Porque tú aportas bastante No queremos que te vayas Es por... Esa es la verdad Y tú lo sabes Pero hay la posibilidad Que regresen los combatientes Esperemos que sea así Lucharemos para que la pueda regresar a Rosangela En algún momento Porque si nos gustaría que esté con nosotros Esa es la orden del tribunal Ni tú Ni nadie Van a decidir Así que esperemos lo que el tribunal diga Pero Rosangela se despide Como si estuviera viéndose del Perú No entiendo Hay algo que ustedes no le entienden a la Rocha Ya No le entienden Pero si son sus compañeros de hace años Pero no con la misma camiseta Eso es amor a la camiseta Y mira cómo se la pone Yo nunca había visto Se despide ¿Se despide dos? Menos de Melissa Eso es peor No, eso es falta de respeto Eso es peor que una novela turca No En serio Acabo de ver una escena Despidiendo Mira, ustedes no la tienen a Rosangela Rosangela podrá Ay Karen Por favor Escúchame El convivir tantos años con Rosangela Yo tengo mucha diferencia Pero cuando se crece Sí le entiendo ¿Qué quiere que haga? No, sí le entiendo Sí le entiendo Ahora está mi micrófono Anda para allá Si tú quieres agarrar el micrófono Ten un poco de educación Y pídeme por favor Si no, no te doy Pídeme por favor Si no, no te doy Pídeme por favor O no tienes educación No te doy Y yo me puedo quedar aquí todo el rato Mi vida Así sí Toma mi amor Te voy a extrañar Te voy a extrañar Zumba Zumba, tú ni hables Porque ahorita te pasamos a los guerreros Por favor, ¿qué te pasa? Es un castigo, ¿ves? Ya Michelle Zumba, no puedo creer Porque tú eres mi hermano de toda la vida Y por un par de TikToks que has hecho con ella Todo cambió No puedo creer Michelle, pero para evitar problemas Le doy un micrófono No No Ni siquiera te va a reposear Michelle Porque ella es así Yo no te quiero No, yo ya no te quiero Michelle Michelle Te invito a que partes No, no, no Pídeme por favor y yo me voy ¿Por favor qué? Que me vaya para allá ¿Por qué te tengo que decir por favor? Porque sí El tribunal te lo va a decir mejor Yo no No, porque tú has venido Que lo has querido Arrebatarme el micrófono Te arrebaté el micrófono a Michelle No, no Tú me lo sacaste de acá Yo estaba hablando Y tú viniste Michelle Michelle Señorita Michelle Vaya al lado de ese equipo Dime, dime Vaya al lado de ese equipo Señorita Michelle Michelle Anda por favor Ok Zumba No fue mi intención Quitarte el micrófono Michi Suerte Estás cruzando el otro lado Del mundo Están felices Sí Todos los que están acá Están felices Están felices Para que te des cuenta Señorita Michelle Sí, tribunal Le espera un gran trabajo en el equipo de los compañeros Porque ya vio Como son todos ¿Verdad? ¿Eh? Tribunal Yo quería decirle una cosa Que usted defendía tanto Usted que defendía tanto al equipo de sus compañeros Nadie la quiere ¿Quién me ha dicho eso? Así es Todos ¿En qué momento alguien ha dicho que no la quieren a los compañeros? Así es Tiene toda la razón Pero ¿sabe qué? Como eso es un trabajo Y yo tengo un gran público de combatientes Que en su momento me quiso mucho y me apoyó Lo que diga el resto a mí no me importa Michi, estamos juntas No te preocupes Rencito, tú Gracias Katia De verdad Tú podrías hacer la excepción Pantera, Israel, Meli No, Zumba No vamos a hablar Mira, primero Michelle Ten cuidado con Zumba No, 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 contigo no voy a hablar No quiero hablar contigo No te metas con Zumba Zumba, yo te voy a proteger estando aquí Una pregunta Para empezar con la competencia Dígame, Tribunal Quiero saber Quiero saber ¿Qué piensa usted Del señor Zahid Panao? Yo pienso que él no debería ser el líder hoy Debería ser No, 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 no debería ser No debería ser De verdad Te están diciendo El tribunal te está dando la potestad Y tienes que asumir Entonces yo de verdad No sé qué tiene Zahid Contra mi persona Nada Entonces Cambia de cara pues ¿No? Vamos a ir Tú eres bien picón Bien engreído Bien reclamado Pero yo le voy a responder Al tribunal Yo pienso Tribunal así Honestamente Para mí Zahid es el mejor De los combatientes Eso sí No hay que quitárselo Incluso mejor que Hugo En muchas oportunidades Pero Yo no puedo dejar Que Zahid me libere No Sí porque te han dado la potestad Y los combatientes Cosa que le El tema A ver, a ver, a ver No tiene nada que ver Que tú eres guerrera Michelle Eso es un tema de nosotros El problema Eres tú Señor Zahid Panao Es un título Ella ni viene Es que un atito Señor Zahid Panao El día de hoy Usted Liderará Al equipo De los combatientes Hasta el retorno Del señor Hugo García Que empiece La competencia La competencia De los combatientes Ya que sí La competencia S撮 associations